Música Junta! 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 ¡Gracias! 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 Amigos, nos encontramos aquí en Badger's Office con Black Fury. Te enfrentaste a una gran rival. ¿Qué nos puedes decir? Pues hay que aceptar que nos ganó. Tiene un gran peso y fue imposible levantarnos después de esa enorme plancha que nos lanzó. ¿Seguirá el reto con ella? Sí, sí, yo voy contra ella. Esperaré nuevas proposiciones y veremos a ver qué pasa hoy. Traté de dar lo mejor y aquí estuvimos. ¿Cómo te sientes con Badger's Office esta oportunidad que tienes? Me siento muy bien. Estoy muy agradecida de la oportunidad que me dieron. Creo que vine a dar lo que sé y lo hice contra Big Mama. Mi compañera, bueno, no me ayudó mucho, pero la hicimos, no la intentamos. ¿Algunas palabras para tus aficionados que te siguen? Sí, quiero agradecerles a todos por estar conmigo siempre, por este tiempo que llevo luchando. Sé que me ha costado mucho llegar a donde estoy, pero voy por más. Te voy a cumplir todos mis sueños y lo haré gracias a ustedes. Te agradecemos. Amigos, continuamos con Badger's Office. Con el bombón de chocolate, Big Mama, por favor. Big Mama, cuéntanos, ¿cómo te sentiste? ¿Son rivales para ti? Pues la verdad con Black Fury ya he trabajado. No es pieza para mí. Lady Panther, Lady Panther, ¿quién es? O sea, ¿una luchadora novata? ¿Ustedes creen que pueda contra mí? No, ¿verdad? Así es que pues me sentí muy segura de mi trabajo, de mis capacidades. Y pues gracias a Dios logramos el triunfo. Big Mama, ya de planta con X-Project, con Valerie Office, grandes oportunidades te han brindado. Sí, 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 la verdad, miren, estoy muy agradecida con Valerie. ¿Por qué? Porque me ha dado grandes oportunidades, grandes oportunidades que he sabido aprovechar. Y pues gracias a ella ahorita estamos en la cima. Se podría decir que estamos en la cima de lo que, pues ahora sí que en la cima de la montaña. Otra, ¿qué planes tienes? Igual con X-Project, ¿a qué has pensado? Pues la verdad tenemos muchos, muchos, muchos planes. Primeramente, Dios, en un futuro, pues, hay muchas cosas, hay muchas cosas. ¿Y para qué adelantarnos? Las cosas se van a ir dando y pues aquí seguimos. Ok, danos un mensaje para tus seguidores. ¿Un qué, perdón? Pues un mensaje. Sigan en la huella Big Mama, porque como están viendo, Big Mama no se rindan con nadie. Así me hayan puesto a dos, ya vieron que con Big Mama no se juegan, con Big Mama se viene a trabajar. ¡Que sube! Y pues, un beso para todos. ¡Me entienden miedo! Y síganme. ¡Miero! 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 ¡Miero!